Gracias por seguir en Sintonía de Noticias Cuatrovisión. Y vamos a hablar de una situación desesperante, o por lo menos para los habitantes de la colonia Buenos Aires, así lo describen. Basta ya de hoyos, porque denuncian el mal estado de su calle principal y temen que cualquiera que se acerque a esta zona sufra un accidente. Alex Rivas tiene los detalles. Peligro a cada paso. Sin duda, este temible cráter hace de este lugar una zona de riesgo para todo aquel que transita en esta arteria. El deterioro de este lugar hace que poco a poco se vaya lavando el asfalto, haciendo más difícil caminar en el lugar, arriesgándose a ser atropellado por algún vehículo o caer en uno de esos hoyos. Es que solo vinieron a abrir el hoyo y ya no siguieron arreglando las tuberías. Dos semanas que está la fuga de agua, que no la han venido ni a arreglar y las calles están todas descuidadas. Mire cómo han dejado el hoyo allá. Otro no sé por dónde. Aquí directamente esta colonia está más rinada que es. A ver qué. Un 4x4 viene y por nadita se va. Y hay otra mujer por ir hablando por teléfono, lo mismo se iba a ir. Los vecinos de esta zona piden una pronta solución a la problemática. Con imágenes de Marlon Méndez, Alex Rivas, Noticias, 4 Visión.